No voy a ir a un informe, entre la ley en sus manos No olvido aquello que rompe, que una vez le lluvan a mano Cuando la gente me ataba, me volvó y me ataba a otro No volvió el pasado Ya tené mucho miedo Y me importará el contrato, ahora tengo un buen buen Y vaya la audición yo, pero te prefiero, vuelvo Cada vez que estoy ensalvado, el sol no deja presente Como ni me había soñado, que las manos de un padre Y que irán a otro lado, que venciera ante su gente Le echó mano a su pistola, mató todo a sangre fría Y salió un hogar como al ramos, y en su rostro se veía Como que se me estaba riendo, de lo que nunca creía Lo que ha robado, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, como que creía Como que no se lo vio, pero te quiero la vida Y se apuntó al corazón Y se apuntó al corazón, que se está se apuntó al corazón